Además de la Harley de Maryland, planeo llevar otras motocicletas a la subasta en Las Vegas. Una de ellas es esta Henderson KJ Streamline modelo 1931 con cuatro cilindros. Veo que tienes un nuevo proyecto. No creo que requiera mucho trabajo. La desarme y la limpiaré. El motor funciona, pero el embrague suicida es un problema. Sí, cuando compré la motocicleta mi intención era quedármela, pero después pensé en el embrague suicida y todas las cosas que pueden salir mal. No es para este momento de mi vida. Aunque la Henderson me encanta, no creo que sea conveniente que forme parte de mi colección, así que quiero venderla en la subasta de motocicletas Bohans en Las Vegas, junto con una Rydon Standard modelo 1912 muy original, que creo que será la sorpresa. Y una colección casi completa de partes para una Harley modelo 1924. Apoya eso ahí. Y lo increíble de esto es que pocas veces uno ve un conjunto de partes como estas a la venta. Así que comenzaré con un precio inicial bajo, porque creo que de esa manera atraerá a más interesados y las terminaré vendiendo al mejor postor. Este podría ser un gran proyecto para alguien interesado en ensamblar las partes. Y por eso espero obtener muy buenos resultados en esta puja. Bien, esto es lo que tenemos. Sabemos que esta motocicleta funciona. Ahora tenemos que hacer funcionar esta. Ese será tu trabajo. Bien. Ya, ta, 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 ta. Aquí vamos. Llegué a Las Vegas para participar de la subasta de motocicletas Bohans. Nunca antes había estado en una subasta dedicada exclusivamente a motocicletas. Es una experiencia nueva para mí. Me voy a encontrar con Ebenar para hablar sobre algunas de las motocicletas, tanto de las mías como de las otras que pueden interesarme. Esta es una fila interesante. Una fila muy interesante, ¿no? Creo que este tanque es original. Sí, creo que sí. Por la Henderson 1931, que ellos llaman Streamline, piden entre 55,000 y 65,000. Es increíble y estamos muy interesados en ella. Y funciona. Funciona. La hice andar. La arrancamos y de repente hizo... Luego empezó... Compraría muy tranquilo esta motocicleta, porque sé que adquiero algo que es muy bueno. Mientras recorríamos el lugar con Ebenar, vimos una Henderson Deluxe. Nosotros tenemos las partes de una como esa. Bien, las partes que yo tengo deberían formar esto. Así es. Me gusta esto porque, mira, ¿me entiendes? Sí, es una pieza original. Una pieza original en muy buen estado. Gracias.